Hola a todos, Beyblade de Arsenal, espero que se encuentren lo mejor Y bueno gente, ya tengo otro unboxing para el canal de Venom Diabolos D5 de tipo equilibrio Ya lo había dejado listo para el video, como ven aquí ya lo destapé, ya le quité las cintas aquí atrás Para abrirlo más fácil y no tardar tanto tiempo en el desempaque Y mostrar sus piezas, cómo sirve y cómo se ve en batalla también Bueno, vamos a sacarlo, aquí están los instructivos de Beyblade Burst Rise, que ya todo el mundo lo conoce Los vamos a dar aquí a un lado, la jaredita blanca, que ya todo el mundo la conoce Que son de estos lanzadores naranjas, ahora vamos a sacar aquí Y la caja la vamos a coger por otro lado, y aquí está Layer Venom Débolos En verdad es un Bey demasiado bonito En verdad es súper bonito, me encanta cómo se ve este Bey En verdad no tengo palabras de decir lo bonito que veo Y aquí tiene todos, pero todos mis colores favoritos Y ya, eso es lo que me gusta Y aquí es, y aquí está por atrás, que bueno, está muy hueco Y vamos a sacar el chip De Diabolos Bueno, de Débolos, porque Diabolos es el de Takaratomi Este es el Diabolos Aquí, y algo que me gusta, se me cayó Es que sí quedó bien acá en el centro del azulito Como el Takaratomi, bueno, no se ve tan igual porque aquí está hueco Todos los Rise tienen estos huequitos acá Pero no se le ve nada mal Y bueno, aquí tienen el código por si lo quieren escanear Esperen que enfoque Por aquí está el código si quieren escanearlo Listo Vamos a armar al Bey Y bueno, acá está Venom Débolos De Hasbro El disco, bueno, pues el disco Digamos que no es tan bueno El de Takaratomi, ya que Bueno, a este se le pueden colocar Flames Es algo positivo Pero bueno Yo me hubiera gustado más el disco como el de Takaratomi Pero bueno, no está nada mal Le puedo colocar un Flame para que tenga mejor ataque, equilibrio o resistencia Cualquier Flame que tengan por ahí Y bueno, es un buen disco, no digamos que es un mal disco Pero sí, es de tres estrellas No nada mal Y listo El River es lo que menos me gusta del Venom Débolos Ya que si ustedes han visto la serie Y han visto el de Takaratomi El River original Suelta un Mini Bey Aunque Esa técnica no es tan buena Porque Pierden mucha resistencia Ya cuando Suelta Y bueno, es un driver Verdad, no tan bueno No Creo que Tiene más resistencia este Que el de Takaratomi Vamos a verlo ahorita en batalla Y bueno Pues aquí está el driver Vamos a ver su ajuste A ver si es bueno O malo Vamos a ver Bueno Mi ajuste es un poco Pésimo No es ni tan malo Ni tan bueno Está aceptable Para un Bey de Hasbro Pero Tiene más ajuste Mi Mi F5 Que este Bey Diciendo Que es nuevo Y este ya Ya mucho tiempo conmigo Bueno Ahora vamos a ponerlo en batalla Contra los Bey De Beyblade Wars The Rise Que he comprado Que son estos dos Vamos a hacer Tres batallas Con cada dos Y vamos a ver Si Venom Debolos Puede ganarles O pierde Contra ellos Entonces Vamos al estadio Bueno gente Ya estamos en el estadio Primero va a ser Contra Jukman Joker Pero primero Quiero lanzar A Venom Debolos A ver Como Es Bueno Ha relajado Ahora Vamos a ver Doble explosión No me lo esperaba Creí que Jukman Joker Iba a explotar Al Minom Debolos Pero bueno Los dos se explotaron Entonces Seguimos Con la segunda batalla Van 0 a 0 Listo Listo gente Segunda batalla O lanzamos Primero Debolos Con todas las fuerzas Y luego A Jukman Joker Bueno Aquí el punto fue Para Jukman Joker Ya que explotó Primero al Debolos Que al Que debolos A Jukman Joker Y pasó Porque Jukman Joker A pesar que Ya no es tan nuevo Tiene un ajuste Demasiado bueno Ya que el Venom Debolos No vino tan bien ajustado Pues Resistió más Jukman Joker Bueno Van 2 a 0 Vamos por la Tercera Si Por la tercera batalla Listo gente Última batalla 3-2-1 Deary RIP Listo Jukman Joker Hizo otro final Explosivo Un vasto finish A Venom Debolos El marcador Es 4 a 0 Ganador Jukman Joker En verdad Es un bait Demasiado bueno A pesar de ser Dejaduro Se les recomiendo Que lo compren A mi me gusta mucho Listo gente Ya regresé La grabación Se había Pausado Pero bueno Sondas les quería decir Que Úsenlo Es demasiado bueno Si lo pueden comprar Comprenlo Y listo Vamos por la Siguita batalla Con Witcher 5 Versus Venom Debolos Listo gente Segunda batalla Aquí voy a lanzar Fafniel F5 Porque es de resistencia Creo que esto no le ha dicho RIP Bueno Bueno Ahí fue mala mía Voy a volver a repetir La batalla Listo gente Mejor primero Le hacemos a Debolos Que es más pacífico Listo Doble final explosivo Lo mismo que vimos En la primera batalla Contra Jukman Juker Y Y Venom Debolos Lo mismo que pasó ahorita Vamos a repetir La Vamos a Por la Segunda batalla Ya que Bueno Aquí no hay puntos Para nadie Entonces Vamos a ella Listo gente Ya tengo un poco De más Iluminación Vamos por la Segunda batalla Primero le hacemos a Debolos Ahora A este Tiempo Bueno Al fin Mi Witzart Fafniel Ha demostrado que sirve Para algo Se ha revelado Porque en verdad Este Bain nunca había hecho Nunca había ganado nada Y ahora nos está Demostrando que ya puede Ganar batallas Es un gran avance Y bueno Después le puse El arrache Del original Porque si Bueno Vamos Dos a cero Y vamos Por la tercera batalla Listo gente Vamos a ver Si Venom Debolos A la final Ciber Para algo O voy a perder Mi hueca Ahorita Listo Ahora vamos A F5 Bueno Aquí se están dando Pelea No como Ahorita Que explotó Bueno Funcionó Lo que dije Que al fin Debolos Iba a servir De algo Y creo que se enojó Y explotó A F5 Bueno Al fin Bueno Al fin Que un Bain Que de algún Botzing Gana Al oponente Ya que Si nos acordamos En el de Salamander Salamander Perdió Si me acuerdo En todas las batallas Un igual Un igual Vamos a ver Vamos a ver Quien gana Y bueno Estaba por ganar Witzard Fafnir Gracias por ver Si te gustó Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Para que el canal Crezca más Y traigamos Más Unbot Sins Cada vez Más Al canal Bueno Gente Yo soy GigiBaiZ Y nos vemos En un próximo Vídeo Adiós Bay Bladers